Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, y ayudarla vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quedarse en los pies, sacarlos afuera, pintarse la cara, dolor, esperanza, sentar al futuro con el corazón. Más sentidas que el alma vuela, por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quedarse en los pies, sacarlos afuera, pintarse la cara, dolor, esperanza, sentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Pintarse la cara, dolor, esperanza, sentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse en los pies, sacarlos afuera, pintarse la cara, dolor, esperanza, sentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, saber que se puede, saber que se pueda, quitarse en los pies, sacarlos afuera, pintarse la cara, dolor, esperanza, sentar al futuro con el corazón.